Nuestros hermanos, al valor de la institución, la señora dirigente, el cabezazo se llama Arcos Úliga Viquelis, el dominicano Don Mario Úliga Quispe, gracias a los malos fundadores, el presidente de esta institución, el doctor, el contador público, en el orden, con este sencillo personaje público, la provincia de Morie Paco, señores. Acompanemos todos nuestros sentidos, por favor. Arcos Úliga Viquelis, el dominicano Don Mario 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 Úliga Viquelis Gracias Taitacha, señor de Huancas. Gracias, señor de Huancas. Gracias, señor de Huancas. Muertos los aplausos, señores, damas y compañeros. ¡Viva Muñepata! ¡Viva Huancas! ¡Viva Huancas! ¡Viva Huancas! ¡Viva Huancas! Acompañemos todos la familia Herando de Muñepaña. Gracias, señor Abreta. También mi padre San Francisco Portillo. Por ahí la familia Portillo. La familia Guillermo, la familia Álvarez, la familia Ortiz, la familia Sierra. Todas las familias, la familia Estrada, la familia Ayunta. Acompañemos todos, por favor. A pedido de los señores dirigentes a la institución. Aplaudiendo, aplaudiendo. Aplaudiendo, y acompañemos señores, unos de vosotros, hermanos malicuatinos, audionas en la fuerza. ¡Viva Huancas! Las familias, las familias, las familias y la ingleses. Espartir Michealistas. Cworkos radicalistas donde se generan y des 快adas ¡Vamos! 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 ¡Acompáñanos! ¡Vamos! ¡Vamos! para la derecha bueno, estamos aquí entonces saliendo del local institucional de la Asociación Progresista Hijos del Distrito de Monteprata, Cusco y hoy el domingo 8 de septiembre y ya no, yo voy a hacer control de la planta